El valero, Nelson Castro y Vera, el hombre de la Alameda, ¿no? Sí, no se está bien entendiendo. Vera, digamos, el amigo de Francisco. En estas últimas 24 horas, porque Vera ha combatido históricamente los talleres clandestinos, a la salada se lo vincula necesariamente con talleres clandestinos, Vera es amigo de Moreno, y ninguno de los dos quiere a Nelson Castro. Vamos a redondar. Hola, Toma, te saluda, ¿cómo te va? Hicieron cosas muy buenas, por eso lo llevé a las misiones comerciales. Cuando dice lo llevé, habla de Jorge Castillo, ¿cómo lo conoces, Jorge? Ah, ¿cómo lo conocí a Jorge, que es el único amigo radical que tengo? Upa. Es el tema, Vera, es decir, digamos... No, ese no es el tema. Sí, el tema es esto, no. Castillo está preso, que la denuncia le hizo a la Alameda, más de 400 lugares de escabitud. No, pero Moreno... ¿Era un territorio liberado? No, 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 no. ¡Vamos a tu vieja! Ustedes quieren llevar a una discusión marcial que le interesa a este canal. La pregunta es, ¿cómo usted está con este señor que apoya a Castillo, que defiende el trabajo clavo? Primero, primero, Moreno no defiende el trabajo clavo. ¿Cómo no? ¿Castillo qué es? ¿Qué es Castillo? Bueno, Castillo iba a un montón de programas... No los denuncia a ustedes... ¿Qué demás? ¿Qué hace usted con Moreno? A Moreno no le financió Castillo ninguna campaña. Por favor. Ninguna campaña. A gente de Peronimo, a gente... El señor, el señor, el señor, el señor, el señor, el señor ha llamado para ver, para hacer esta ligación de Castillo. Igual a Moreno, gracias ayer, igual a Vida. Y la re***** madre que nos parió, ya. Entonces yo podría poner Castillo, igual a Lutó, digamos, igual a la periodista que va con Lutó, que es de su canal. El gráfico no decía eso. Néstor Castro, sí que no. ¿Qué quieren? Fama, guerra. Es una orquia que hace una periodista histórica a su canal con el candidato al cual fue hace un mes, el tipo que está preso, que le pegaba la mera. Usted no lo escuchó, no significa que no lo haya dicho. Bueno, te esperaré 23 meses más para... Sí, no, va a pasar porque ahora va a venir con la campaña, ahora va a venir a la campaña. ¿Con la campaña usted cree que me va a invitar? Sí, me va a invitar a todos. Que tomo la palabra. Lo que le quiero decir es que los que no han venido del gobierno anterior de la campaña fue porque el gobierno anterior de Cristina impidió que venían. De cacas, concaría, caura, cantellán. En el 7 salían. Pero por supuesto, en el 7 salía... Lo invitamos a usted como lo vamos a invitar en cada ocasión cuando hay un elemento que no involucra, ¿sí? Vera, muchas gracias. Le agradezco mucho. Perfecto, Paula. Mientras tanto, ¡a cruzar los dedos! Castillo es radical y Castillo apoya la candidatura de Lustó. Castillo está preso, vamos a empezar por ahí. Pero además... Fuera de... Está bien, pero apoyó la candidatura de Lustó. ¿Casquello? Sí, absolutamente, es radical. ¿El verdadero o el truche? Con todo el respeto que yo le tengo a Nelson Castro, yo hablo como locutora porque yo no soy periodista, soy locutora. A mí, desde un tiempo a esta parte, no me gustan los periodistas que retan a sus entrevistados. Vos tenés un entrevistado que invitaste a tu programa. Me extraña de Nelson Castro que lo reta... Y no lo deja hablar. Y no lo deja hablar. Es que es insoportable... O sea, ¿por qué reta el periodista al entrevistado? Es insoportable, pero además es insoportable dar una nota así porque no lo entendés al periodista, no entendés al entrevistado. Dejen hablar, vayan por turnos, vuelvan a Salita de Tres, donde te explicaban que hay un turno para uno, cuando termina empieza el otro, vuelvan a Jardín de Infantes. A mí me gusta como periodista. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? A mí me encanta como periodista, por eso me sorprende. Pero Vera, Vera, digamos, a Vera lo estaban acusando de tener los amigos que tiene. Vos entendís que hablen por turnos... Usted es amigo de Moreno y Moreno es amigo de Castillo, así que usted está en la joda de la sala. Yo los quiero escuchar a los dos, pero los quiero literalmente escuchar. Primero uno, luego el otro. Imagínate por los dos. Imagínate Nelson Castro, Castillo y Moreno. ¡No! Y Vera. Yo lo escuché justamente hoy a Vera, explicando todo esto que quería explicar ahí en una nota que le hizo Reynaldo Siete Casa en radio. ¿Otra historia? ¿No? ¿Otra historia? Reynaldo Siete Casa es mejor que Nelson Castro. Y en este sentido sí, porque es un tipo que abre el diálogo, que escucha y que no reta al que está entrevistando. ¿Cómo te movilizas el tema? ¿Por qué sí? Porque lo escuché justamente todo hoy.